Hola a todos, con ustedes el instructor Fidel Gerardo Hernández, viendo el ciclo de partidas del Dr. Alexander Alekin, cuarto campeón mundial de ajedrez, donde estamos viendo unas interesantes partidas jugadas por Alekin. Veremos ahora una disputada del año 1908 en la ciudad de Moscú. También corresponde a una apertura abierta, una defensa Filior, con las piezas negras que realiza Alekin, enfrentando a Blumenfeld, Blumenfeld, gran maestro ruso, con las piezas blancas. Estamos viendo el aprovechamiento de las líneas abiertas, y donde en esta partida veremos cómo se confirma nuevamente la forma tan precisa con que Alekin aprovechaba esta apertura de líneas, el dominio de las columnas abiertas. E4, E5, caballo F3, D6, la famosa defensa Filior, D4, y Alekin hace caballo D7, es superior a jugar caballo F6. El blanco contesta con B3, naturalmente con tales jugadas no se puede desmentir la apertura de las negras. Una continuación correcta hubiese sido alfil C4, que conservaba la iniciativa para las blancas. Ahora ya las negras terminan sin dificultad su desarrollo. C6, alfil B2, dama C7, caballo B, AD2, caballo E7, alfil E2, caballo G6, en roque corto, alfil E7, A4. Nuevamente una jugada desafortunada. Las negras no se disponían a jugar B5, B5, así que no hacía ninguna falta entorpecer esto, tanto más cuanto que el caballo blanco, de todos modos, no se mantiene mucho tiempo en la casilla C4. En roque corto, caballo C4, torre D8. En seguida, con todo objetivo, es alojar al caballo de la casilla para la maniobra caballo D7, F8 y caballo E3. Esa es la idea de jugar la torre a D8, ¿no es cierto? Y también para estar preparado en los cambios de peón en el centro, donde la dama blanca quedaría expuesta al ataque de la torre en D8. D8, dama C1, caballo F4, torre E1. Acá el blanco, cuando jugó dama C1, debería haber hecho torre E1 en vez de dama C1 para haber permitido a caballo F4 de las negras, como está ahora realizado, haber jugado alfil F1. Pero, el negro aprovecha inmediatamente de eliminar el defensor del enroque. Torre por E2, F6, caballo H4, caballo F8, caballo E3, caballo E6, D por E5. Y este es un error conceptual, estratégico. Es decir, acá, cualquier jugada, o haber mantenido la tensión en el centro, o lisa y llanamente haber jugado D5. Pero abrir la columna, lo único que va a causar es estrago para las piezas blancas, ya que los que van a dominar absolutamente la columna D, van a ser las piezas negras, como veremos magistralmente, jugado por Alexander Alekhine. D por E5, caballo H, F5, alfil B4, buena jugada, molestando y obligando a crear una debilidad en la casilla D3 de las blancas. Si se juega C3. Bien. Era forzoso esta jugada, dice Alekhine, ya que la amenaza caballo F4, defendía únicamente, es decir, se podía jugar esto, con G3. Pero a G3 venía caballo G5, también muy fuerte. Y la otra jugada, Alekhine, da esta línea de juego. F3, caballo F4, torre F2, alfil por F5, y si caballo por F5, alfil C5, caballo E3, dama B6, A5, alfil por E3, A por B6, alfil por C1 con un peón de más las negras. Y la otra era que tomaran E por F5 y después de alfil C5 con la fuerte amenaza, dama B6. Es decir, el negro tenía muy buen juego, por eso el blanco se ve obligado a jugar C3, pero debilitando seriamente la casilla D3. Caballo F4, fuerte jugada intermedia, torre D2, alfil por F5, caballo por F5, alfil C5, B4, echándole alfil de esa fuerte posición, alfil F8, torre por D8. Mencionaremos que si el blanco jugaba dama C2, venía torre por D2, dama por D2, torre D8, dama C2, y dama D7, dominio absoluto a la columna D. Como veremos que acontece a continuación. Torre por D8, torre por D8, dama C2, dama D7, ocupando la columna, torre F1, dama D3, fuerte jugada. De nuevo una típica invasión por la línea abierta, a las blancas les viene mal el cambio de damas, porque entonces surgirá la falta de defensa para la segunda horizontal. D8, dama B3, jaque, rey H8, caballo G3, H5, Alequín considera que era más preciso haber jugado caballo E7, E2, jaque, caballo por E2, dama por E2, alfil C1, dama por E4, dama F7, D7, C5, B por C5, alfil por C5, dama C7, alfil B6, ¿no es cierto?, con una fácil ganancia. Pero Alequín jugó H5, alfil C1, Blumenfeld no aprovecha del error de las negras, jugando H4, que entorpecía la llegada de la ganancia a las negras, ya que era peligroso contestar con G5, a causa de la abierta posición del rey de las negras. Alequín considera que a H4, igual contenía la jugada caballo E2, jaque, caballo por E2, dama por E2, alfil C1, dama por E4, dama F7, C5, dama por H5, rey G8, conservando todavía una posición ganadora. Interesante línea. Tenemos entonces alfil C1, H4, buena jugada Alequín, alfil por F4, E por F4, caballo F5, y ahora no dama por E4 debido a caballo por H4, sosteniéndose, sino la fuerte H3 destrozando, ¿no es cierto?, un golpe enérgico que destruye la posición del enroque de las blancas y se constituye en una lógica de conclusión del plan estratégico de las negras para el dominio de la línea abierta y el traslado del ataque al flanco de rey. Ahora las blancas, desesperadamente, dama E6, H por G2, y las blancas juegan rey por G2. Mencionaremos que estaba la posibilidad de jugar torre E1, dama por C3, torre B1, dama C2, torre E1, torre D1, torre por D1, dama por D1, jaque, rey por G2, dama G4, jaque, rey F1, alfil por B4, dama C8, jaque, rey H7, dama por B7, A5, sosteniendo al alfil, dama por C6, F3, F3, ganando, y las negras deben ganar, decía Alexander Alekin. Bien, tenemos entonces que a H por G2, las negras contestaron, rey por G2, y ahora Alekin remató la partida elegantemente. F3, jaque, y Blumenfeld baja con rey G1, y después de dama por F1, abandona inmediatamente porque es mate a la jugada siguiente. Una hermosa partida donde la columna abierta D causó chagos en la posición de las blancas. Naturalmente no es imprescindible que el objeto final del ataque sea el rey enemigo. Suele ocurrir que después de irrumpir las piezas de atacantes se limitan a objetivos más modestos, pero en esta partida especialmente Alekin remató elegantemente con un sacrificio de dama y con una red de mate que se cierne sobre el rey de las blancas. Bien, estamos finalizando el mes de diciembre y finalizando el ciclo de las partidas del Dr. Alexander Alekin. Para aquellos que deseen ver mayor cantidad de partidas, dispongo aproximadamente de 161 videos de ajedrez con comentarios de las partidas de los mejores jugadores de todos los tiempos en un canal propio de YouTube, canal a nombre de Gerardo Hernández, donde pueden visitar o suscribirse como ustedes lo deseen. Bien, me despido y espero que todos disfruten de las últimas, digamos de las fiestas de fin de año, que se nos vienen ahora en pocos días más. Muchas gracias y mis mejores deseos para un promisorio año 2021. Muy amable. Nos vemos. Buenas noches. Gracias.